Es decir que el editorialista tiene la ventaja de que puede opinar sobre diversos temas de la comunidad, de la problemática mundial, con ciertos cánones. Hacer un editorial significa plantear un problema con claridad y tratar de dar soluciones objetivas y que sean posibles de realizar, factibles de realizar, y siempre ofrecer salidas positivas y no haciendo la burla, el escarnio, etcétera, de aquel problema. Tratar de buscarlo para mejoría de la comunidad. Muchos opinan, bueno, el editorialista es una persona inocente en el sentido de que piensa que puede mejorar o va a arreglar los asuntos de la comunidad, cuando a veces no arreglan ni los de su casa propia. Bueno, en eso sí tiene razón, ¿verdad? Hay gente que no tiene ni la capacidad de resolver sus problemas de casa y anda queriendo resolver los de la comunidad. Pero por lo menos hay que tener la buena fe para actuar así en el editorial. Ahora bien, si me permite, quisiera yo, y tengo estoy en el tiempo, decir lo siguiente. ¿Cuáles son los inconvenientes de un editorialista? Y se los voy a mencionar en lista, como aparece en este libro que yo escribí. Primero, el editorialista no tiene remuneración. Casi nadie, ningún periódico remunera a sus editorialistas. Son raros, salvo cuando la persona es muy importante o tiene ya una discusión grande de precios en un pago. Pero normalmente no percibimos nada. Segundo, no se le reconoce como periodista. Los mismos grupos de periodistas que hay en las ciudades distintas al editorialista no se le reconocen. Y si bien ustedes observan, los periodistas hacen una serie de concursos anuales sobre el mejor artículo, sobre la mejor noticia, pero al editorialista nunca se le dice vamos a hacer un concurso sobre el mejor editorial. No se le reconoce como tal. ¿A qué se debe esto? Posiblemente a que la formación del editorialista es profesional. Esto es, tiene un nivel de licenciatura o más. Mientras que el periodismo antiguamente, todavía hace unos años, era de gente espontánea que iba aprendiendo sobre la marca. Ahora ya hay una escuela de periodismo. Y bueno, si ya las personas, los periodistas salen con licenciatura, doctorados, maestrías, hombre, debían de tener la apertura para que pudiéramos los editorialistas competir con ellos. Paso por cierto.